hola hola a todos y bienvenidos de nuevo al canal mi nombre es anna para los que no me conocéis todavía y hoy estamos en la playa de nuestra población que se llama el albir entre vendedor y altea y con el calor que hace hoy estamos en ola de calor por cierto tenemos sobre 35 34 35 grados ahora mismo pero la sensación real es mucho más que esto estamos en la playita con una sombría para contaros las últimas noticias desde españa y seguramente lo que vamos a hacer es contaros alguna y después nos adentraremos por las calles para contaros más porque ahí hay más sombra natural con los árboles y refresca más en la playa y hace muchísimo calor a las 10 de la mañana que es increíble hoy tenemos tres noticias que quería compartir con todos vosotros la primera será sobre las casas más caras en españa donde están yo siempre tenía muchísima curiosidad para ver dónde están ubicadas las casas más caras siempre al menos una vez en la vida creo que todos hemos soñado en tener una casa grande con un jardín enorme con un montón de espacio libre con habitaciones amplias iluminadas con bonitas vistas al mar o la montaña a la naturaleza en general no y poder vivir en una casa así pues acaban de publicar dónde está ubicada en la casa más cara en españa y cómo es esta casa está a otro nivel absolutamente a otro nivel la máscara de españa fijaros vale nada más y nada menos que 55 millones de euros yo no sé quién podría comprar esa casa contadme si vosotros sí políticos y empresarios internacionales inditex amancia ortega como puede ser no lo sé el dueño de mercadona incluso no se puede ser también el señor roich pueden ser gente que sí igual sí que podría comprarlo políticos también puede ser pero 55 millones de euros y es atención la podéis ver aquí en la pantalla tiene vistas al mar espectaculares tiene una parcela de más de 9 mil metros cuadrados y el espacio construido de más de cuatro mil metros cuadrados 12 habitaciones 19 baños está situado en la primera línea de la playa cuentan con jardines espectaculares cuenta con pistas de pádel cuenta con una zona de la piscina cubierta otra zona abierta una zona un poquito así de tipo es para un apartamento independiente para las visitas y obviamente está en una situación absolutamente inmejorable en una posición inmejorable como tal y dónde está esta casa a ver si puedes adivinar dónde puede estar pausada el vídeo escribiendo aquí en comentarios dónde crees que está situada la casa más cara de españa seguro que algunos puede ser que lo vayan a acertar y ahora cuando ya habéis escrito el comentario cuando habéis vuelto de la pausa os voy a contar que esta casa está en la costa del sol en una de las urbanizaciones de marbella marbella es un lugar donde hay casas más lujosas de eso de hecho no es la única hay al menos cuatro más que valen varios incluso decenas de millones de euros y también están situados en marbella así que está todo por ahí en la provincia de málaga es donde muchísimos empresarios internacionales de otros países también oligarcas gente con poderío no poder adquisitivo y por ello las casas ahí valen tanto y ahora vamos al lado opuesto al ver esta pedazo de casa vamos a hablar dónde están las casas más baratas de españa y cómo son las casas más baratas de españa y las viviendas en general se sitúan sobre todo en los pueblos valen los pueblos remotos y no siempre son remotos por ejemplo en gijona que está aquí en la provincia de alicante está bastante cerquita de hecho en gijona por ejemplo hay en varios pueblos que no tienen que estar abandonados que no tienen que estar por ahí perdidos en el centro del país sin acceso a nada no simplemente son casas que donde no ha vivido nadie que está en el mal estado que necesitan reforma que necesita arreglar cimientos que necesitan arreglar las paredes tapar las grietas todo toda la parte de abajo de la casa la estructura la tenéis que arreglar pintar poner paredes de nuevo techo suelo todo 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 no tienen inmuebles que tiene nada puertas fachadas todo habrá que arreglar pero estas casas por ejemplo tenéis aquí algunas en la pantalla estas casas valen desde al menos en nuestra provincia de alicante lo mire valen desde 3500 euros por la casa así que tres pequeños ahorros y puedes hacer la casa poquito a poco pues por tres mil quinientos euros podéis comprarla oye si es un pueblo si está lejos de digamos de lo que queréis que es una turística que es una zona que se repleta de negocios de oportunidades de todo pero para poder empezar o si queréis tener vuestro propio huerto y no depender de la sociedad en general que se ha montado hoy en día consumista oye pues también lo podéis hacer y no es para nada caro hay tres mil quinientos cuatro mil seis mil euros y así hasta lo que uno está dispuesto a pagar en mejores o peores condiciones pero son casas viviendas que se pueden rehabilitar todavía poquito a poco lo podéis hacer pero sí que se puede llegar a hacer así que de 55 millones de euros a 3500 euros esa es la diferencia de precios de las casas aquí en españa de la más cara a la más barata y esto sólo en nuestra provincia de alicante la más barata hay también otras provincias que puede ser que incluso sea 2.000 o 2.500 euros si lo queréis ver yo siempre recomiendo mirar en idealista o fotocase que son mis portales favoritos para verlo puedes poner la provincia que queréis darle a buscar y poner en más baratos o baratos primero según el portal es de forma diferente y ahí os saldrá desde el precio mínimo hasta el precio más alto y así podéis comparar filtrar la búsqueda hacer lo que es para encontrar vuestra vivienda soñada que podéis tener aquí en españa la siguiente noticia que os voy a compartir es sobre el paro en nuestro país desde unos cuantos días ya nos han avisado nos han dado las cifras oficiales y es que el paro cae a sus mínimos de los últimos 15 años y voy a decir 50 años ojalá ojalá pero no de los últimos 15 años pero la creación de empleo se frena mucha gente puede decir ajá os le hemos dicho que todo no es tan bueno como aparece ahora ya veis que no se crea tanto empleo como antes pues es obvio hemos cuando hemos salido de una pandemia de hecho os voy a dejar aquí un gráfico una foto en la que podéis ver la evolución del paro en nuestra zona y después la evolución de afiliados la evolución de paro podéis ver que durante la pandemia ha subido mogollón porque hay gente que eran contratos temporales que se han terminado y se acabó no podían encontrar trabajo se fueron al paro y es cuando se destruyó una cantidad enorme indecente de empleos y después se ha ido recuperando poquito a poco y también puedes ver en la otra foto que es la evolución de afiliados de la gente que está sumándose al mundo de empleo y ha habido un boom después de la pandemia obvio porque se han vuelto a recuperar los puestos de trabajo porque la gente que lo estaba buscando algo pues poco a poco empezaba a encontrar las cosas el mundo digamos entero se estaba recuperando y se notaba pero en algún momento esta recuperación brusca se tenía que empezar a aplanar se tiene que empezar a frenar y ya y como ha sido habitual antes de que surgiera todo este problema por todo el mundo entero así que es normal que se frene era algo de prever es algo que no nos sorprende y que no es nada malo digamos es como deberían funcionar las cosas así que no vamos a preocuparnos y necesariamente por este caso al menos ahora mismo hay unos 50 por ciento menos de nuevos ocupados que el año pasado en 2022 en las mismas fechas pero absolutamente normal vale es normal porque en algún momento se tenía que haber frenado y dejar de crecer tanto porque ya los puestos que necesitábamos los que siempre hemos tenido se han recuperado si hay alguna empresa nueva que necesita aumentar la producción y más trabajadores pues se están haciendo poco a poco pero aparte de eso hemos vuelto a la situación normal hoy unos 27 millones de personas están en paro puede parecer mucho pero teniendo en cuenta que hemos estado en más de 3 millones este es el mejor dato desde el septiembre de 2008 que es cuando hubo también otra crisis bastante gorda aquí en el país cuando se reventó la burbuja inmobiliaria cuando hubo también muchos muchos problemas económicos aquí en españa y hay menos paro en todos los sectores en españa menos sólo uno sólo un sector registra igual o un poco más de paro que de forma habitual y es el pobre olvidado sector de agricultura agricultura desde siempre sufre los precios no les ponen según el mercado según los costes que ellos tienen están en pérdidas que si sequía por ejemplo ahora que si lluvias torrenciales que se granizo son los grandes desagradores en este caso que sufren muchísimo por desgracia cada año y realmente lo tienen muy muy difícil para salir adelante y hay muchos que están recortando trabajadores que están intentando buscar trabajadores fuera inmigrantes incluso sin papeles menos que antes pero aún así todavía cogen gente sin papeles para ahorrarse los costes porque es simplemente insostenible estar trabajando y seguir manteniendo todo el negocio a flote cuando realmente no generas prácticamente ningún tipo de ganancia es absurdo en muchos casos por eso protestaban tanto por eso protestaron protestaban los que eran productores de leche los que eran productos cárnicos todos los de agricultura también por eso protestaban porque no les sale prácticamente rentable tener el negocio a flote y funcionando aparte de eso la buena noticia sigue siendo que casi en todos los demás sectores menos agricultura el paro está bajando también está bajando en todas las comunidades autónomas en todas ellas sin excepción y el desempleo juvenil también está bajando y están números mínimos históricos ahora mismo hay 184 mil 491 personas de desempleo juvenil que están en paro y antes era más de 200 mil lo que a mí me lleva a la conclusión nos acordáis que las elecciones anticipadas que se van a celebrar en julio que uno de los candidatos dijo que prometía bajar el paro el paro juvenil etcétera pues yo creo que están viendo de que esto ya está sucediendo y dicen pues voy a aprovechar que más o menos ya estamos en el rumbo correcto voy a decir que lo voy a bajar y cuando baje pues el mérito va a ser mío no sé decirme lo que pensáis sobre ello cuántos trabajan ahora mismo ahora mismo en la edad de trabajo los que están afiliados a la seguridad social ya sea como autónomos o como empresarios o como trabajadores por cuenta ajena realmente hay dos por cuenta ajena o sea trabajos para alguien o por cuenta propia o sea que eres autónomo tienes tu propia empresa hay más de 20 millones de personas en total es como 20,8 millones de personas que es bastante buena cifra no todo el mundo aquí en españa está en edad laboral hay niños hay ancianos hay pensionistas y los hay muchísimos y va a haber todavía más en los próximos años así que este número está bastante bien y los que dicen que no se puede encontrar trabajo el trabajo lo hay otra cosa es que sean las condiciones de ese trabajo el sol de que se pague dónde está este trabajo y qué requisitos piden vale eso es diferente pero el que quiere encontrar trabajo y le da igual qué tipo de trabajo sea sólo para poder trabajar lo puede encontrar siempre y cuando tenga papeles porque sin papeles no me canso deciros los sin papeles es prácticamente imposible al no ser que conozcas a alguien que os pueda ayudar y tramitar el permiso de trabajo así que no os arriesguéis por favor no vengáis aquí pensando que es tan fácil como era hace décadas no lo es para nada y la última noticia que os voy a comentar lo vamos a hacer desde las calles de nuestra ciudad porque hace mucho mucho calor vamos allá y ya estamos en las calles algo más fresquitas aunque ya hace 34 grados fijaros y os voy a contar la última noticia que nos queda para el día de hoy y es algo que mucha gente todavía no lo tiene muy claro sobre todo los que vienen aquí tienen que hacer diversos trámites o son los primeros años que viven aquí y llega el mes de agosto dentro de menos de tres semanas ya empieza el agosto fijaros y muchos se preguntan pero todas las administraciones están abiertas todas están disponibles hay alguna que pueda ir si tengo que tramitar cualquier cosa y la respuesta a eso es depende de a dónde tengáis que ir realmente es un mito ya que durante mucho tiempo la gente incluso los que viven aquí en españa los españoles mismos muchos pensaban de que si es agosto pues ya no va a haber nada abierto y es el mes con el mundo se va de vacaciones todo está cerrado etcétera realmente no es del todo cierto porque porque las administraciones públicas como puede ser seguridad social los que permitan prestaciones por desempleo altas y bajas laborales dirección general de tráfico para la carne de conducir y multas como pueden ser juzgados por ejemplo o la misma extranjería pensaban que todo el mundo cierra y se acabó y es el mes de vacaciones lo cierto es que no es del todo cierto y no os preocupéis en el caso de que vengáis incluso en el mes de agosto aún así podréis hacer diversos trámites aquí el único organismo la ente oficial la administración que no trabaja en agosto como tal son los juzgados la justicia la justicia no atienden citas para cosas así tipo normales y corrientes solamente atienden urgencias o algo que sea de severa necesidad en este caso sí por lo demás la mayoría de los trabajadores se van de vacaciones los otros organismos como por ejemplo puede ser extranjería que depende del otro ministerio no es el mismo que el ministerio de justicia extranjería sigue dando citas y sigue atendiendo como tal que pasa que todas esas entidades organismos públicos administraciones la mayoría de trabajadores se van de vacaciones entonces se quedan a mitad de capacidad incluso tal vez un poco menos por ese motivo puede haber más espera puede haber menos citas realmente funciona como a medio gas pero se hace falta citas a ver que hay gente trabajando y bajo mínimos absolutos pero hay gente que sigue trabajando incluso en el mes de agosto extranjería se pueden coger citas dependiendo de la zona es más fácil o algo más complicado según si es una zona grande urbana ciudad donde hay mucha gente que requiere ese tipo de servicio o no hay que coger cita y se atiende cualquier trámite en el mes de agosto como si fuera cualquier otro mes horario de verano horario de lunes a viernes solo mitad de día por la mañana como es lo habitual aquí y podéis realizar vuestros trámites el tema de seguridad social exactamente igual menos trabajadores muchos menos trabajadores pero todos los trámites se pueden atender dirección general de tráfico para canjes de permisos de conducir para yo que se pago de multas lo que sea todo ello también se puede hacer lo que no se puede hacer es que no hay exámenes me parece en el mes de agosto según lo que he estado leyendo en el mes de agosto no se examinan para carnes de conducir no se examinan en general para todo lo que se trata de tráfico y habría que esperar a la nueva temporada de formación a partir del mes de septiembre como tal por lo demás está todo todo funcionando a medias con muchos menos trabajadores pero está funcionando así que no os preocupéis si si pensáis que en agosto todo va a estar fuera de servicio para nada es así hasta aquí las noticias de hoy espero que os haya resultado interesante informativo y nosotros con nuestra ola de calor ya no la primera ni la última de este año vamos a irnos a la piscinita a refrescarnos y así es como nos adaptamos a este tiempo llevando gorro yendo por las sombras donde se pueda bebiendo mucha agua fresquita o cositas que llevan sal incluso añadiendo un poco de sal al agua consumo de limón porque es algo que necesitamos perdemos mucha sal al sudar con el calor así que hay que reponer los electrolitos para no deshidratarnos llevar gorros evitar exposición excesiva al sol y refrescarnos en la ducha en la piscina en la playa donde se pueda hasta aquí las noticias nosotros nos vemos ya mañana con nuevo blog familiar en nuestro canal diario hispana conana blogs ahí es donde tenéis compritas semanales ahí es donde tenéis todo lo que es la vida normal de familia aquí en españa y el miércoles con un nuevo vídeo aquí en el canal principal os deseo un estupendo día adiós